Hola, soy Lorena Pradal, docente a cargo del taller de litografía de la Carcoa. Este taller funciona desde el año 2016. En 2015 iniciamos el proceso de recuperación y puesta en valor luego de 10 años de inactividad. A él asisten docentes, artistas y estudiantes que buscan conocer los principios teórico-prácticos del medio. En 2017 desarrollamos el primer Encuentro Internacional de Litografía al que asistieron casi 100 personas, entre teóricos y profesionales del medio. En 2020 iniciamos el proyecto de un segundo Encuentro Internacional de Litografía con el objeto de visibilizar el rol de las mujeres en este arte. En esta serie de entrevistas dedicadas a las mujeres de la litografía, tuve la oportunidad de reunirme con Tania Montes de Oca. Tania es egresada de la Escuela de Bellas Artes de Toluca y actual maestra impresora en la Ceiba Gráfica. Allí, Tania colabora como maestra impresora con otros artistas e impartiendo clases de litografía. Este taller tiene la particularidad de hacer litografía utilizando mármol mexicano. Bueno, pues yo soy maestra impresora en la Ceiba Gráfica en Veracruz, México. Y pues bueno, aquí, tal cual soy la encargada de hacer servicios de impresión, ser la maestra impresora y también de recibir a la gente cuando vienen a tomar clases o cursos. Y no importando que tengan formación de arte, es como un espacio súper incluyente donde no importa ni la edad, ni la formación, ni qué persona sea, se les enseña todo el proceso de la litografía para que ellos mismos lo puedan realizar. Bueno, sé que también ahí en la Ceiba producen sus propios materiales, bueno, tienen esa particularidad, trabajan sobre otro soporte que es el mármol mexicano. Contanos cómo, qué significó para vos trabajar con estos nuevos materiales. Uy, pues ese sí es un tema así como bien, pues como bonito y gracioso al mismo tiempo, porque si bien yo pude aprender litografías con piedras alemanas, que sabes que tienen una cualidad así como muy particular, el hecho de llegar aquí a este espacio y pues tener este conocimiento ya de la técnica, yo la primera vez que llegué dije, ah, pues ya sé cómo va el proceso y empiezo a dibujar y empiezo a hacer mis experimentos. Y así de, híjole, ¿por qué no me sale? ¿Cuál es el motivo de por qué no me salen las cosas? Y pues resulta que sí, que este tipo de mármol tiene una cualidad de retención de grasa muy bonita, que te da tonos así locamente enorme, pero también te reacciona de una manera muy particular porque tiene cristales, tiene vetas, que es como esto, ¿no? De decir, es una piel distinta pero que te da resultados muy entre particulares pero semejantes. Entonces, el poder adaptar como todo el conocimiento que ella traía yo previo a este estilo de piedras, pues sí, fue todo un tema. También, pues en su, como este espacio es sustentable, aquí mismo se fabrican tintas, lápices, papel. Entonces, pues fue exactamente lo mismo, ¿no? De venir trabajando con una dinámica de tintas industriales o de otro estilo y adaptar esto a que un lápiz funciona para esta piedra y esa piedra funciona con una tinta hecha en el mismo espacio. Fue así como de, híjole, volver a como a generar un nuevo aprendizaje. Pero pues sí, con esas bases que ella tenía. Exacto. Bueno, eso me parece que es un aprendizaje enorme y, bueno, y muy interesante porque te toca ocupar diferentes roles dentro de lo que es el funcionamiento del taller. Sí, 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 sí. Pues te digo, o sea, cuando llegué no solamente fue como ser la maestra del taller, sino también empezar a conocer también los procesos de cómo hacer tintas. Por ejemplo, aquí en el mismo espacio se fabrican papeles ya de manera profesional y fue trabajar en conjunto con el maestro Per Anderson de ver cómo reaccionaban los papeles bajo las prensas, bajo estas prensas, bajo la tinta. Fue como un intercambio de conocimientos, de experiencia. Lo mismo con las tintas, el touch. Pues ir como, ¿sabes? Haciendo este test de qué cualidades buenas y qué ajustes puedes llegar a hacer para que tu procesa sea lo mejor posible. Claro, claro, claro. Y contame un poquito, ¿cómo llega la litografía a tu vida? ¿Y de qué manera o a través de quién? Ay, esa historia está bien bonita, mira. Yo soy egresada de licenciatura en Artes Plásticas, entonces mi especialidad de Bellas Artes, pues yo salgo de mi carrera y es como de, híjole, pues particularmente en México no es como que abres un periódico o una página de empleo si se solicita a un artista, pues de eso. Pues en general, ¿no? Creo que no sucede. Y estaba yo como en esta onda de qué voy a hacer, de qué voy a trabajar, a qué me voy a dedicar. Y en contexto vengo de una familia de profesores, o sea, que se dedican a todo menos a las artes, ¿no? Soy como la primera persona en la familia que se dedica a las artes, entonces me quedé así de, pues no, me voy a agarrar un año. Ese año me dediqué como a experimentar así como otras técnicas que no tenían que ver ni con la litografía ni con la pintura. Y al terminar ese año me encuentro con una amiga pintora y me dice, oye, pues hay curso de litografía, pues ¿por qué no vienes a tomarlo? Como en esta onda de regresar como al hacer más, pues más en forma, más de disciplina. Entonces me inscribí a ese primer curso y pues me quedé como encantada por la técnica porque sí tiene esa particularidad de atraparte, ¿no? De decir, híjole, ¿cómo está funcionando? Si yo estoy dibujando y se borran los materiales y cómo es posible, como que sí me generó mucha duda, expectativa de cómo resolverlo, de entender. Entonces estuve una temporada haciendo unos seis meses de práctica, así como por mi parte, para poder como practicar más la técnica. Y al terminar esa temporada lo que pasó es que el maestro que se encargaba de ese taller me invita a integrarme con él en su taller como asistente de taller. Entonces ahí ya empiezo esta parte también de, como de enseñanza. Pero cuando empecé como asistente de taller, yo pensé, de, de, ah, me voy a integrar, pues a la enseñanza directamente. Y mi primer paso hacia ser asistente de taller fue dar mantenimiento a máquinas, limpiar, o sea, todo el trabajo que tienes que hacer previo de conocer tu equipo de trabajo, tus máquinas, cómo funcionan. O sea, esa fue mi primera lección de asistente de taller. Y fue muy bonita, ¿no? Como el conocer este, como primer paso de decir, el integrarte a un taller no significa que vas a estar dirigiendo, significa que tienes que conocer la base desde limpiar tu máquina, ver qué tornillo tienes, si le falta grasa. Esa fue mi primera enseñanza. Y pues ya de ahí, ya estuve trabajando con chicos de universidad, eran las facultades de artes, y pues dando talleres con ellos. Y así a la par me trababa. Esto, esto que vos decís, me parece sumamente interesante de aprender cómo funcionan las máquinas, ¿no? La limpieza, el mantenimiento, que es algo que muchas veces no se enseña en la formación de grabado. Mayormente uno ve las técnicas y demás, pero no cómo funciona o cómo se construye algo, en el caso que vos decías, bueno, la fabricación de los materiales propios también, entender cómo funcionan las cosas de manera físico-química, y esto que nos parece tan básico y tan común, pero que es tan importante, como conocer la máquina que uno va a utilizar para trabajar. Sí, porque, o sea, ahora que ya estoy como en este punto, o sea, en este espacio llegan chicos de cualquier lado, entonces me ha tocado que vienen a becados, y me dicen, es que voy a poner mi taller, y sabes, como con esta primera ilusión que todos, creo que a todos nos ha pasado, que cuando eres estudiante o estás a punto de salir, es como de, voy a poner mi taller. Y pues es eso, ¿no?, de, bueno, ¿quieres poner tu taller? Pues vamos a conocer el espacio, qué es lo que tienes que hacer, te digo, lo del mantenimiento. Entonces, usualmente lo que pasa cuando llegan chicos conmigo es, vamos a, no sé, nivelar piedras, limpiar máquinas, como que todo el trabajo que de pronto se considera como sucio o rudo, pues es la base, ¿no?, de que identifiques tu espacio, qué es lo que necesitas, porque, pues sin esa base puedes llegar a un taller y dar por hecho de que, pues las cosas están ahí y no saber de su funcionamiento. Entonces, para mí, particularmente creo que sí es como de la base, ¿no?, independientemente de cómo aprender la técnica, creo que sí, teniendo eso como base, puedes llegar a cualquier taller y identificar y, pues, ver cómo funcionan las cosas y a partir de ahí ya, como empezar tu trabajo, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y contame un poquito en tu rol de maestra impresora, cuando iniciaste ahí en la ceiba, acompañando a otros artistas en sus proyectos, qué cosas te llamaron más la atención o qué cosas sentís que incorporaste o que te fueron ricas en esa práctica colaborativa. Híjole, pues, por ejemplo, algo que así tenemos de particular acá en la ceiba, pues este, los formatos, así, usualmente cuando son artistas invitados o artistas que llegan a solicitar el espacio, se trabaja en este espacio que es el taller profesional, entonces los formatos que acá se trabajan son de un metro de piedra o tenemos otra prensa que es un rol de pruebas, entonces encontrarme con estas dos máquinas sí fue así como de, híjole, pues sí tienen sus particularidades cada una de cómo manejar, pues, todo el proceso técnico, ¿no? También es como, al inicio me decían, no, pues, el rol de pruebas funciona y de tal manera que puedes hacer superposición de tonos por fases y yo decía, híjole, pues sí se ve como fácil y darme de topes porque se te mueve medio milímetro y volver a comenzar de cero, sí fue así como de todo, así como reforzar ese conocimiento, pero también como que de pronto sí este momento en el que te sientes frustrada porque dices, híjole, lo estoy haciendo bien, no encontrar esa manera de cómo solucionar las cosas y para mí creo que es de lo más que he aprendido acá. Seguro, y cada artista es un desafío nuevo también, supongo. Sí, 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 sabes que de pronto, pues eso, ¿no? Que llegan artistas de cualquier lado y tienen su manera muy particular de trabajar y sí, es como de pronto me he encontrado con pasteles enormes de material, de tush, de lápiz, de transfer y es como de, híjole, pues no sé cómo, pero de qué sale la impresión, sale, ¿no? Y trabajos muy bonitos, o sea, no bonitos de imágenes bellas, pero de estilos de trabajo como muy limpios o muy sueltos o muy gestuales que también parecieran como simples por el, no sé, el estilo de material, pero que también te van generando ese reto de decir, pues solucionalo, es todo 20, 30, 50 veces hasta que se logre el objetivo, ¿no? Claro, claro. Y te quería preguntar un poquito si en este contexto de trabajo y en el panorama actual de la gráfica mexicana, te has encontrado con otras mujeres, maestras impresoras como vos, si conoces otras personas en el área que se estén dedicando a lo mismo o referentes, mujeres. Bueno, pues dentro, bueno, en México creo que somos muy pocas las maestras, ya sea de grabado, de litografía creo que pues aún mucho menos, pero sí he tenido como la fortuna de conocer a maestras, impresoras o que se dedican a la producción e investigación de la litografía. Algunas de ellas creo que también van a participar del proyecto. La maestra Ángela, Miriam, Ina, o sea, con todas ellas he tenido oportunidad de ver sus procesos de trabajo, como también en esta onda de seguir como observando, aprendiendo, de analizar procesos. Y creo que para mí sí ha sido como muy motivador el decir, híjole, pues no soy la única, somos más y estamos como en esta onda de incursionar, de estar ahí tratando de hacer más merma, de que seamos más cada vez, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, el encuentro va a ser en octubre en Buenos Aires y yo creo que es la oportunidad de empezar a trabajar, como vos bien decís, estableciendo una sinergia, conociéndonos entre todas. Cada una tiene una experiencia de vida diferente. Por ejemplo, bueno, vos contabas que venís de una familia en la que no hay artistas, que tus padres son profesores. ¿Y qué te llevó a estudiar particularmente arte? ¿Cómo llegaste a ese punto? Uy, esa sí está de cuento. Bueno, resulta que aquí en México el sistema de educación, en mi temporada en la que a mí me tocaba seleccionar qué carrera estudiar, mi papá me dice, no, pues ¿por qué no estudias para profesora, como tu mamá? Y mi mamá me dice, no, pues estudia para médico. Y yo así de, no, pues ninguna de las dos carreras. Y en una comida, una amiga nos invita a su casa y resulta que esta amiga viene de familia de artistas, músicos, poetas, pintores, es una familia de artistas. Y al entrar a su casa, pues pasamos por el estudio de pintura de su papá. Su papá es pintor, entonces yo dije, no, yo no sé cómo hace eso, pero yo quiero hacer eso que estoy viendo. Entonces, cuando ella fue a hacer su solicitud de danza, yo pregunto así de, oigan, ¿qué más carreras ofertan? Y resulta pues que estaba la de artes plásticas, ¿no? Y yo por mi cuenta hago mi examen de admisión a la carrera de artes plásticas. Paso mi carrera, pero también mis papás me dicen, no, pues te pagamos el examen a la normal. Presento los dos cámaras y pues no, resulta que a la normal nada más me presenté a decir presente y ya. Porque sí, definitivamente lo que yo quería, o sea, que sabes que no tienes como esta, o yo en mi caso no tenía este acercamiento personal o familiar de decir, esto es lo que quiero hacer porque es como de mi círculo familiar, pero tenía como esa idea de que no quería dedicarme a la educación de una manera más formal como lo está acá en México, ¿no? Pero sí en esta onda de saber de los materiales, de las imágenes, de cómo solucionarlo. Eso fue lo que a mí particularmente me hizo aferrarme a la idea de decir, no, yo voy a ser artista, ¿cómo? No lo sé, y la primer problema de mi casa, ¿y de qué vas a vivir? ¿y de qué vas a trabajar? Y pues, así creo que a muchos nos pasa. Sí, sí, creo que siempre al artista, ¿no? Está como esta cosa de, bueno, ¿va a ser un hobby o va a ser un trabajo? Sí, 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 tal cual. O sea, de pronto creo que, no sé si a muchos nos pasa, pero a mí sí me pasó de dudar, de decir, híjole, si tomé la decisión correcta, mis papás no tenían la razón y tuve que haber estudiado otra cosa, porque pues eso, ¿no? No te encuentras solicitudes de trabajo de un artista o de un pintor o de un grabador, porque pues es muy limitado los espacios donde te generen esa entrada económica como artista, ¿no? Y el hecho de conocer yo también a otros artistas que también viven de su arte y que ya generan, pues también te motiva a decir, no, sí se puede y hay que resistir un poco, porque sí hay temporadas como muy, muy bajas, pero es eso, ¿no? De estar generando, resistiendo y pues ser como firme en la idea. Sí, 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 y acompañándonos. Sí, yo creo que también algo que pasa, que no sé si pasará en México, pero sí pasa en Argentina, que muchas veces los trabajos relacionados con el arte son mayormente trabajos precarios o trabajos donde no hay contratos formales muchas veces. Sí, o sea, por ejemplo, yo soy originaria de la ciudad de Toluca, que es una ciudad céntrica, y hay espacios como museos, casas de cultura, talleres de modo como gubernamentales, pero esos espacios pues ya están como las plazas de profesor o de director o de lo que tengan que ver con esos espacios, pues son para los sobrinos del diputado, para, o sea, familia que no tienen nada que ver con el arte, ¿no? Que al final de cuentas dices, híjole, pues un arquitecto o un médico u otra persona está dirigiendo un espacio que no le compete, que no es su rama. Entonces, o sea, eso pasó en un inicio cuando yo te digo, salí de la carrera, fue de, ¿qué voy a trabajar? Pues resulta que vas a un museo para preguntar acerca de las vacantes o de las plazas y pues todo ya está así como súper entregado a personas que pues no es su rama. Entonces sí es un poco difícil el integrarte a un espacio que tenga que ver con el arte, ¿no? Y que tú como artista pues sabes que podrías desempeñarte de buena manera. Exacto, exacto. Como que los espacios institucionales ya están ocupados por cargos que están acomodados de alguna manera. Sí, 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 sí. Y claro, les cuesta mucho abrirse camino ahí o poder conseguir un puesto. Entiendo, entiendo. Y en el caso de los puestos de trabajo, ¿encontrás que hay mayor porcentaje de mujeres o de varones en México ocupando los puestos dentro de la carrera de arte? Pues particularmente en México creo que vamos 50-50. O sea, sí veo mucha participación de maestros, sobre todo en talleres, pero está curioso porque a la vez veo, creo que la misma participación de mujeres artistas, ¿sabes? Como que ya está como en esta onda mitad, mitad, donde hay talleres que tienen maestros, grabadores, pero también está la chica artista y se va como complementando uno del otro. Y también ya veo lo contrario, ¿no? Donde hay maestras en sus talleres de grabado y llegan artistas, hombres, así como en este intercambio de maestro grabador o maestro impresor y artista. Entonces, me parece que particularmente en este momento, así como en el tiempo que estamos viviendo, ya se está equilibrando un poco el asunto como de género, ¿no? Que ya no se está inclinando los espacios hacia un solo tipo de que sea maestro o sea artista, hombre o mujer. Genial, genial, genial porque eso va volviendo del panorama y va construyendo también otra conciencia y otro modo de ver y acercarse a los espacios, esta manera de que todo sea más equitativo, ¿no? Sí, sí, definitivamente creo que eso nos da así como muchísimo pie a decir que pues ya como sociedad podemos ser más incluyentes independientemente de como de que digas que es un hombre o una mujer con quien vas a estar colaborando, ¿no? A mí, en realidad, sí me causa mucha emoción el decir, ah, pues voy a trabajar con tal persona independientemente de decir, pues es un maestro y así, sino que el conocer artistas o personas como muy... Y como con conocimientos y calidad humana muy grandes, pues creo que eso es lo que a mí me mueve más o me inspira más el decir que sí es un hombre o una mujer la que está como bajo ese cargo, ¿no? Que sí reconozco ya como la incursión, te digo, muchísimo más abierta de compañeras artistas o compañeras grabadoras, pues que ya dirigen y dirigen de una manera increíble. Claro, claro. Bueno, Tania, vamos cerrando un poquito esta conversación. Si querés, si nos podés dejar algún mensaje final para las mujeres de la litografía o un saludo. No, pues definitivamente invitando a todas las compañeras artistas, no artistas, a que se acerquen a todos los procesos artísticos, que conozcan. Realmente creo que estamos ya viviendo en una época donde ya hay inclusión hacia todo tipo, entonces eso, ¿no? Invitarlos a que conozcan más de los procesos y nada más. Bueno, un gusto, Tania. Ay, un gusto igual. La ceiba gráfica se encuentra en Veracruz y cuenta con espacios para realizar residencias artísticas. Muchas de las prensas y los insumos que los talleres poseen son generados allí mismo. Cuentan con servicios de impresión, producción en el área de grabado, litografía, tipos móviles y asistencia técnica. Música 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 Música